Hay un mundo detrás de toda realidad Una puerta que se quiere abrir Un efecto fugaz que está dentro de ti Una fuerza que te hace especial Las voces del viento no comprenderán Que hoy es el momento de cantarles la verdad Digo adiós solo para darte amor Solo para ser quien soy Un camino irresponsable Seguiré solo con esta canción A donde nos bella el sol Mi camino irresponsable Ya no esperes de mí, lo que esperas de ti es la era de la libertad El planeta explotó, tu momento pasó, el futuro se vino a quedar Hoy todos tenemos La razón para cantar Digo adiós solo para darte amor Solo para ser quien soy Tu camino irresponsable Seguiré solo con esta canción A donde nos pegue el sol Mi camino irresponsable Mi camino irresponsable Es lo que brinda el corazón Es lo que brinda el corazón Irresponsable El univestable Tú y yo Muchachos Muchachos Y en Twitter Instagram y Facebook Y pueden ver esta entrevista Y el resto de las entrevistas que estamos haciendo A través de nuestro canal de YouTube Ya tenemos a nuestros primeros invitados de la tarde Me pueden ayudar Ustedes a la distancia A recibir con un fuerte aplauso A Mafalda Bravo Hoy representados por Vera ¿Cómo estás, Vera? Bienvenida Muy bien, gracias ¿Dónde estás? Cuéntanos Pues estoy en Valencia España En un pueblo cerca de lo que es la ciudad de Valencia Y nada, aquí estoy Que estamos en fase 1 De desescalada Así que eso Empezando a salir un poco A ver cuánto dura Oye, la música de ustedes es atrevida Es un poco hasta inclusive Reaccionaria en la gente Y navegan por distintos géneros Pero tú cuéntanos Antójanos tu música Pues Como lo has descrito Es como Tiene un mix de muchas cosas De tanto a nivel letrístico Como a nivel musical Y nada Es un poco el conjunto De las personas Que hemos ido formando la banda Y nuestros gustos también A lo largo de toda nuestra trayectoria Y todo esto Entonces es un poco un mix Porque hemos ido creciendo Tanto musicalmente Como políticamente Y personalmente Así que eso Se ve reflejado bastante en la música Y nos gusta mucho la fusión Ya sea de idiomas O de temas O de estilos de música Y desde siempre Entonces la música Eso se representa Todo lo que somos Así en grupo ¿Cuántos integrantes son Arriba del escenario? Nueve En el escenario En total En el equipo Somos catorce Técnicas Técnicos Y gente que cura Si son una bandota Entonces eso Complica las cosas A la hora Yo creo que de decidir Y de ponerse de acuerdo Pero también hace Las fiestas más grandes Sí, la verdad es que sí Es un poco complicado Mucha más gente Pues claro Más cabeza Más ideas Y eso a veces es muy bien Y a veces pues Pues no tanto Porque cuesta más Ponerse de acuerdo O tal Pero a la vez Aporta mucha variedad Entonces Yo creo que Es guay Aprender a trabajar En grupos Grandes Que eso es muy positivo Para trabajar en equipo Y a entender A la gente Con sus personalidades Que tenemos Que somos muchas Y a veces cuesta Pero bueno Vale la pena La verdad Oye No he tenido la oportunidad De verlos en un show En vivo Pero me los imagino Energéticos Divertidos Sonrientes Bailantes ¿Cómo es un show De ustedes Aparte de todo Lo que me imagino? Pues lo de sonrientes No creas que tanto Porque somos un poco serias De que nos ponemos así En nuestra música Y nos la vivimos mucho Y entonces a veces Nos sonreímos tanto Aunque sí que nos lo pasamos Súper bien Eso sí que se transmite Entonces es mucha energía Mucha fuerza Mucho bail A tope A tope Vamos siempre a tope O sea cuando salimos Al escenario Haya pasó lo que haya pasado antes La consigna Que decimos Es para decir Va pues vamos a tope A por todas Es por esto Por lo que estamos aquí Así que Mucha energía Yo creo que se transmite Mucha energía ¿Ya cuántos años Llevan como Mafalda? Yo personalmente Llevo ahora No sé si nueve o diez Creo que este es el décimo año Y sí Por ahí O nueve La banda lleva también consolidada Diez años Previamente Pues algunas cosas Porque era un grupo de colegas Y se juntaban Y hacían cosillas Pero ahora Pues eso Consolidada Llevamos diez Yo llevo Pues casi Desde que se consolidó Se considera consolidada Oye ¿Ya han tocado aquí en México? ¿Han tenido la oportunidad De visitarnos? No Que va Que va Teníamos la oportunidad De hecho ahora en junio Pero bueno Ha habido una pandemia mundial Entonces bueno Resulta que no vamos a Poder ir por ahora Pero es una cosa Que tenemos súper pendiente Y que vamos a ir En cuanto tengamos la ocasión Vamos Con muchísimas ganas Qué chido Porque Que chido Porque Creo que encaja perfecto Con lo que está pasando en México Nosotros Tristemente no les mandamos Muchas cosas del rock De rock alternativo Pero ustedes Desde España Sí nos están mandando cosas Y eso Este Me gusta Y lo recibimos Con los brazos abiertos ¿De qué manera están en redes sociales? ¿Cómo podemos perseguir la música de ustedes? Y estar al pendiente De todo lo que estén Haciendo con Mafalda Eh Pues nada En Mafalda Grupo Somos en Instagram Y también somos Si buscas Mafalda Igual ya te sale incluso En Facebook Pero Facebook ya sabes Que es una red Que está ahí Con un poco Por el compromiso Pero Sí Sobre todo utilizamos mucho Instagram Y YouTube Mafalda Grupo Y Spotify Buenísimo Vera Te mando un fuerte abrazo Gracias por tomar la llamada Nos vemos pronto Y cualquier cosa Pues con gusto Los vamos a recibir mucho Acá en México Ojalá muy pronto Muchas gracias ¿Te parece bien Si nos despedimos Con este video Que se llama Mafalda X? Perfecto El último tema que sacamos Que habla de los 10 años últimos Que nuestra trayectoria Es un homenaje A esos años Y a la gente Que nos ha seguido Así que nada Y por la que vengo Muchas gracias Gracias a ti muchachos No olviden de suscribirse A través de todas nuestras redes sociales Arroba y Responsable TV En Twitter Instagram y Facebook Y ahí también a través De nuestro canal de YouTube Mi nombre es Jorge Vaca Y nos vemos muy pronto Adiós Adiós